¡Charo! Hola, Raúl. Ya me enteré. Ah, Raúl, si vienes a reclamarme por otra llamada anónima, déjame decirte que... No, 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 no es eso. Ya me enteré del plan de Joel y Luciana. Ah, eso. Sí, estos chicos, imagínate. Luciana y Joel fingiendo que son enamorados para darle celos a Fernanda. Ay, a mí no me parece lo que están haciendo. Ah, déjalo, son chicos. Sí, pero si Joel quiere reconquistar a Fernanda, que lo haga por sus propios medios, no sacándole celos con Lucianita. Bueno, a mí no me parece tan mal, no me parece una idea descabellada. ¿Cuándo no los hombres? Bueno, dicen que en el amor y en la guerra todo se vale, ¿no? Bueno, espero que a Joel le funcione. Yo ya estoy más tranquilo de que no esté saliendo con mi Lucianita. Perdón, ¿y eso qué tendría de malo? ¿Malo? No, 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 no tiene nada de malo. Sino que trabajan juntos y eso es complicado, tú sabes. Ah, bueno, eso sí, es verdad. ¿Y sabes cómo le va a Joel con su plan de reconquistar a Fernanda? No he hablado con él, pero tengo entendido que Fernanda está muy celosa. Sí, eso me dijo. Seguro que va a regresar con él. Bueno, pero si Fernanda se entera que todo esto ha sido una farsa solo para sacarle celos, no le va a gustar nada. Y va a ser mucho peor. Usted lo ha dicho, señora Charo. Así que todo era una farsa, una farsa. ¿Se siente bien, señorita Fernanda? ¿Qué era una farsa? Nada, Hermelinda. Claro. No me cuenta porque no soy Peter. Ay, no empieces, por favor. Está bien, señorita Fernanda. No la molestó más. Ay, señorita Fernanda, ¿qué pasa esta molestad? Joel González, ¿verdad? ¿Quién más, Peter? Ay, lo detesto, lo detesto. Necesita conversar. Mejor después, Peter. Ahora necesito estar sola. Está bien, como guste. Peter, ¿cómo haces? No, 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 no ¡Gracias!